Vuelvemos a América Latina, esta vez a Centroamérica, con compañera de Hongagua, Cristina Vela, que nos va a presentar una experiencia de saneamiento integral inclusivo en zonas rurales. Como vemos, vulneración del deseo humano al saneamiento hay en cualquier sitio. Vamos a ver qué nos toca. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo he traído solamente cuatro diapositivas para evitar dilatarme, pero por favor irme avisando porque igual se me va. Bueno, primero un poco de contexto en Nicaragua. Yo la verdad que tengo que reconocer que he estado muchos años trabajando en contexto africano, entonces cuando empecé a trabajar en Nicaragua, pues empecé a ahondar un poquito en la situación, me son tener muchas cosas y muchos datos, que lamentablemente en algunas circunstancias no estamos tan lejos. Si miramos a los datos oficiales de Nicaragua, estamos en una cobertura en el ámbito rural del 63% con al menos un acceso a servicio básico de saneamiento. No hay datos sobre lo que es saneamiento mejorado, pero estamos hablando de un 15% de defecación al aire libre, que realmente es un dato muy alto. Dentro de ese 63%, que es al menos un acceso a saneamiento básico, no existen datos, pero sí que nuestra experiencia nos dice que realmente el saneamiento mejorado, poniéndole una óptica, poniéndole un filtro de acceso al saneamiento en términos de derecho humano, pero realmente la cifra baja mucho, si hablamos de privacidad, hablamos de dignidad, hablamos de higiene, hablamos de acceso a agua y una muestra es el gráfico que hay a la derecha. Los dos gráficos de la derecha vienen de un informe del derecho humano al agua en Nicaragua, elaborado por Hongagua con colaboración de otros actores y según ese informe, en el 81% de las comunidades hay señales de defecación al aire libre y cuando hablamos de cuántas casas tienen disponibilidad de una infraestructura de lavado de manos con jabón, hablamos de un 36%. Con lo cual, si ponemos el filtro del derecho humano al saneamiento, evidentemente esa cifra del 63% estaría bajando sustancialmente. ¿Cuál es un poco la propuesta de Hongagua? ¿Cómo estamos trabajando en el ámbito rural para hacer frente a esta problemática? Como dato de contexto, estamos trabajando actualmente en el departamento de Ginotena, en la zona norte del país, un municipio que es San José de Bocay, uno de los municipios más pobres del país, con una situación de violencia, es una zona que tradicionalmente fue de guerra, de contra, la gente salió, se le compensaron las tierras y cuando la gente ha vuelto, principalmente eso por motivos económicos, por lo cual la violencia se palpa en el ambiente, allí los conflictos se resuelven a balazos, como dice nuestro equipo aquí, como te pasas un poquito de la raya, aquí no es una discusión acalorada sino que te corren a balazos, como dicen. Y eso realmente se palpa en el ambiente y a la hora de trabajar en procesos comunitarios, pues es muy complicado. En esta zona, como podéis ver, los datos son bastante tremendos, por ejemplo, en cobertura de abastecimiento de agua, estamos hablando únicamente de un 11%. ¿Qué nos encontramos nosotros en Nicaragua y cuál es nuestra propuesta de trabajo? En muchas casas, cuando llegábamos a trabajar, había infraestructuras, había casos en los que había hasta dos infraestructuras, porque había pasado por allí un programa del FISE, que es la institución que está a cargo de proveer de agua y saneamiento, pero luego había pasado otro programa y había dos letrinas. Cuando preguntabas a la gente, realmente ninguna de esas dos letrinas ni las habían decidido, ni habían participado en el diseño, ni nada similar. Con lo cual, vimos que había un problema no solamente de existencia, sino un problema muy fuerte de uso. Con lo cual, a mí sí que me gustaría poner un poco el acento en la palabra integral. Cuando hablamos de integral, estamos trabajando saneamiento, bueno, con la definición que hemos dado hoy, si hablamos de saneamiento estaríamos hablando de higiene, pero en nuestro caso nos gustaría remarcarlo. Estamos hablando de saneamiento de la mano, que hago un poco de agua, perdón, que voy con la velocidad. Bueno, ya estoy. Bueno, como decía, quería remarcar la palabra integral. Bueno, primero, estamos trabajando en saneamiento en aquellas zonas en las que trabajamos también acceso a agua. Nos resulta muy difícil hablar de promoción de higiene, hablar de saneamiento sin acceso a agua. Con lo cual, son programas integrales en los que va de la mano el acceso a agua, promoción de higiene y saneamiento. Hablamos de integral y también nos gustaría resaltar inclusiva. Intentamos utilizar y seguir las pautas del enfoque basado en derechos. Seguramente no lo hagamos de manera perfecta, pero sí intentamos utilizar este filtro. Y la primera de las condiciones es no dejar a nadie atrás. Con lo cual, cuando estamos trabajando en una comunidad, hacemos un trabajo muy intensivo de análisis de esa situación de cada uno de los contextos. En ese análisis, pues intentamos identificar qué tipos de grupos de sectores hay en la comunidad, cuál es la población vulnerable, cuál es el conocimiento, la disponibilidad que tienen para participar, para pagar, cuál es la situación real en cuanto a saneamiento. Utilizamos distintas herramientas, desde grupos focales, separados, hombres y mujeres, intentando poner el foco en género, así como encuestas. He intentado hacer como un esquema así muy rápido, de cuál es la manera de trabajar y de vincular este trabajo de promoción de higiene y de saneamiento. La segunda componente fuerte sería educación en higiene siguiendo una metodología metodología que se denomina Familias, Escuelas y Comunidades Saludables. Es una metodología de trabajo en promoción de higiene reconocida, aprobada y promovida por el gobierno que precisamente lo que ha hecho es recoger toda una trayectoria de diferentes aproximaciones y hacer una única propuesta. Trabaja desde distintos focos, o sea, desde distintos sitios, es decir, no trabaja únicamente a nivel comunitario, sino que utiliza las escuelas como centros de promoción del cambio críticos y utiliza el trabajo casa por casa. Es decir, se trabaja tanto a nivel comunitario como a nivel casa por casa como a nivel de las escuelas. Es una estrategia integral que no solamente habla de hábitos personales, habla incluso de aspectos de gestión integral de recursos hídricos, incorpora aspectos como protección de las fuentes de agua, protección de las áreas de recarga, recoge temas de desechos sólidos, vertido de aguas, o sea, es una aproximación muy integral que trata un montón de aspectos que están relacionados con el individuo, con la comunidad y con las escuelas. Este proceso lo trabajamos en coordinación con el Ministerio de Salud que una vez que se ha terminado el proceso nos ayudan a, por decir de alguna manera, certificar cuál es la situación de la comunidad y cuáles son las familias que, por decirlo de alguna manera, han hecho un avance importante. Y únicamente con estas familias, que por nuestra experiencia al final son muchas, es decir, no es que estemos hablando de que se queda un porcentaje de la población atrás, pero sí que lo pedimos como una de las condiciones, el que haya una muestra en términos de cambios de prácticas de higiene. En la zona en la que he mencionado anteriormente, estos cambios en los hábitos de higiene han llevado incluso hasta empezar a estar en el proceso de erradicar la malaria. O sea, realmente se nota un cambio sustancial en las condiciones de higiene, tanto en las casas como en las comunidades. Y entonces, en estos casos, es cuando entraría la parte ya de tecnología, la parte de las infraestructuras. Lo que se hace es promover distintos tipos de tecnologías que se trabajan con las comunidades, se trabajan con las casas y se definen distintas estrategias de financiación. Es decir, no es... Tenemos como una estrategia flexible que puede ser subsidio cero o puede ser subsidio cien por cien, dependiendo del contexto, de la disponibilidad de las familias, de un montón de factores. Y por último, tendríamos la parte de la ejecución. A ver. Cuando hablamos de la metodología FEXA, nos gusta hablar como de tres etapas. La primera etapa sería toda la parte de promoción de higiene, tendríamos una segunda etapa que se haría la parte de construcción de las infraestructuras y una tercera etapa de acompañamiento durante el uso y de consolidación de estas prácticas y de estos hábitos de higiene. No me voy a meter en lo que son tecnologías, pero yo sí que creo que es muy importante que se trabaja de una manera bastante amplia y con una participación muy activa y que es relativamente larga. O sea, es decir, no se hace una selección de la tecnología con un catálogo que se elige la tecnología en una única sesión, sino que se trabaja tanto a nivel comunitario, se analiza de una manera bastante profunda las implicaciones de cada una de ellas y después casa por casa se sigue haciendo ese análisis. Hay algunos requisitos técnicos para algunas de las tecnologías que se promueven que hacen que no todas las tecnologías sean viables en todos los casos y eso también es algo que se decide con las familias. Con lo cual, estamos hablando de un proceso que yo sí que diría que es bastante intensivo en acompañamiento, en recursos, en trabajo a nivel comunitario y a nivel de las escuelas. ¿Cuáles son los retos que nos encontramos trabajando en Nicaragua? Más allá de lo que ahí aparece, es verdad que nosotros estamos ahora como dando un pensamiento a cómo se puede escalar esto. Es decir, estamos trabajando yo diría que como con una sensación de seguridad o de cierta seguridad de que no estamos dejando a nadie fuera, que cada caso se analiza. Es decir, cada caso de una señora que no ha podido participar en el programa de promoción de higiene se estudia particularmente y se ve cómo se puede adaptar, pero es verdad que no deja de ser una solución que requiere de una intensidad de recursos que decimos, bueno, ¿cómo podríamos escalar esto? Igual se puede buscar una manera de, por ejemplo, definir otras opciones tecnológicas y otras opciones de financiación que haga que esto se pueda replicar y se pueda escalar un poco más. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el país no hay una directiva muy clara en cuanto a la estrategia a seguir a nivel de saneamiento, ¿no? Hay mucha diversidad, ¿no? Hay actores que están promoviendo financiación con subsidio cero y únicamente enfoque, como decían esta mañana, basada en el mercado. Nosotros utilizamos un mix. Entonces, la idea es, como no hay una directriz, ¿no? muy clara desde el gobierno, pues realmente no hay un... no hay una institución a la que acogerse, ¿no? Y yo solamente ya con esto, el segundo punto que para mí en este sentido es una debilidad muy importante es que durante muchos años ha habido un grupo impulsor del saneamiento en Nicaragua con un nivel de interlocución muy bueno con el gobierno y eso cada vez se está debilitando más. Con lo cual, esta ausencia de política, esta ausencia de orientación y cada vez un diálogo más débil hace que sea mucho más difícil hacer un intercambio y una propuesta, ¿no? conjunta de estrategia. Aplausos Aplausos ¡Gracias!